González y sale jugando también rápidamente de mano sobre el círculo central Michel Mercado Apertura por izquierda, aquí la tiene Oscar Rodríguez Intentaba jugar, infiltrar la pelota para Michel Mercado, puede meter el disparo, gol Gol de Alianza Sobre minuto 50 de partido, Michel Mercado y el doblete Alianza lo gana 2 a 0 Bueno Michel Mercado que está El valor de ser dueño está en ti Solicita hoy mismo tu crédito con la red de cooperativas FEDECASES Asociate con los que creen en ti Un movimiento de Michel para que aparezca Orca Rodríguez La diagonal que la avisa Michel Mercado, nunca la lee Junior Padilla Y mira el remate cruzado ante la salida del guardanita Héctor Ramírez Ojo, Junior te lo decía, está jugando como central Suceso del volante de marca Exactamente Está jugando con línea de 3 y lo está pagando caro Jocoro por eso Porque Junior está acostumbrado a venirse al medio campo Ahora está jugando atrasado Y no llegó en la diagonal en esa transición ofensiva que generó Alianza Y la definición espectacular de Michel Mercado Para encontrar el 2 por 0 Merecido por el volumen de jueves que presenta el conjunto de Alianza Y muy eficaz también este equipo de Alianza Cuando había una infracción sobre Emanuel Hernández Algo que se destacaba en el cuadro de Alianza en el partido en Zacatecoluca La llegada que tiene las aprovechas son de peligro Y en este partido tuvo tres importantes Una en el poste y la otra dos al fondo En cualquier momento se vendrán modificaciones en el equipo de Jocoro Se preparaban dos jugadores Antes el tiro libre Jugará Luis Acuña o Juno Alpadilla Lo hace Acuña Pelota arriba Y el cabezazo de William Canales Y si te das cuenta Pega en los primeros minutos